Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos ibamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a dar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue siempre vi aviso Esa nena cayó a mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sender la flama Que quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale la culpa, chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo soy J-Bow Venía al resto, tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Súbalo, súbalo, súbalo Fua Súbalo, súbalo, súbalo Fua Y yo conmigo solo quiero anunciar No lo cojas personal No lo cojas personal No te vayas a enamorar No lo cojas personal Que esto no es tan serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura Más locura, mamá Más locura, mamá Y hay que andar con tu amiga Vámonos y papilla Pero antes Ey Tengo la tu amiga Que, 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 que fella Déjale saber que también me atrevo con ella Que, 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 que fella Quién quiero con ella, una cosa te tengo que decir. Oh, 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 no es tan fácil si tú te me pones difícil. Oh, 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 suelta, media vuelta y ponte al revés. Pa' darte un galleteo, que te baje el estrés, dale andrés. Ya que te lazo todo, te olvides. Suelta, media vuelta, ponte al revés. Y yo era tu amiga, que bella, reales saben que también me atrevo.